¡Hola que tal amigos! ¿Cómo están? Nosotros somos los Naco Brothers Y hoy amigos venimos a felicitar a aquí en Atlixco No hay nada más que no podemos hacer ruido porque acabamos de tomar unas buenas fotos Así es amigos, pues hoy estamos aquí en el Palacio Municipal de Atlixco Vean todo esto amigos, es que andamos haciendo en Atlixco Pues vamos a... ahorita acabamos de comer porque llegamos comiendo O sea, tenemos hambre, entonces llegamos comiendo una rica cecina Así es amigos, porque pues según andamos festejando el cumpleaños de Jaime Según, porque ya lo fuimos a visitar, pero su abuela... A ver, les tengo que contar algo y es que él es el primer nieto, ¿no? Así es, pues eso es consentido O sea, ya saben, entonces ha tenido tres cumpleaños, mañana va a tener otro O sea, voy a ir a festejar otra vez a Jaime, amigos O sea, tres cumpleaños, güey, tres cumpleaños No, sale, mamá naca, pongan, ahí está Mamá coda, mamá coda, sí póngale para los nacos, mamá coda Pongan, mamá, mamá naca lleve, mamá naca lleve a Juan y a Rodo, igual a festejar Porque nada más nos da unas tortas, amigos, y ya es todo nuestro regalo O sea, no es nada A mí no me dio torta, Rodo Bueno, ahí lo llevó el marcado Me llevó cargado Pero bueno, qué se le va a hacer, amigos, así que pues ya Ahorita nos vemos, estamos en Aclisco, vean Uy, está romoso, güey Uy, ya hicimos unas tomas, ustedes ya las pierdan Entonces, pues ya, empezamos en Aclisco 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 Y bueno Naco Boys, pues aquí Vamos caminando Hacia un cerro donde hay una iglesia Amigos, ya saben, ya hemos venido Mil veces acá, pero Juan sigue sacando Videos, es como, ya no sé a dónde ir Pero bueno amigos, los vlogs, ¿qué se le va a hacer? Llevamos tres videos con este, acá en Atlixco No es cierto, Roy que nos sigan en nuestras Redes sociales, que dejen sus Like, suscríbanse y comenten Acá abajo, Roy el Mamón Ahorita les grabo cuando Roy ya se esté muriendo Vamos allá arriba, ahí viene Rodo No que muy deportista, quiero gastar mis energías Que tengo Pero vean amigos, tenemos que Subir hasta el cerrito, pues Para ver todo, es lo chido Y bueno amigos, pues aquí es la primera parada, vean Pero que chula vista tenemos ahorita Vean, 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 vean Pues Roy, ¿cómo vas Roy? ¿Cómo vas? Bien ¿Aún no estás bufeado? Si se dan cuenta, estamos como rodeados De, en un hueco O sea, hay puras montañas alrededor ¿Teral? Y ahorita se hizo una pregunta El Papá Naca El Papá Naco ¿Y qué show? Si hay un temblor, ¿por qué no se caen las casas? Amigos En donde construyeron ellos No es literal tierra Lo que nosotros Sí Y bueno, abajo sí hay pura tierra Pero en esta Hay pura roca Vean O sea Y está con cemento Pues lógicamente Roca con roca Se hace más roca Así que disfruten Pues de la vida amigos La vida solo es una Y hay que vivirla al momento Ya sea Con sus problemas Pues todos tenemos problemas Y si no los enfrentan No van a vivir la vida como real Y van a estar encerrados en una burbuja De ustedes mismos Salgan en su zona de confort Ustedes mismos Y los van a enfrentar Así que Háganme caso amigos Así que Ahorita nos vemos Bye Hemos llegado a la mitad De pues a donde tenemos que subir Que es ahí, vean Aquí se ve Ahí vamos a subir Y amigos Aquí anda Jaime Saluda Jaime Aquí anda el otro naco Ahí está Y pues acá van a ver La otra vista que tengo Ahí está grabando Sus historias Roy Por si lo siguen Pues ya vieron Es la historia Si es que no me siguen Si es que no me siguen Vayan a seguirme En Instagram Oficial Roy HD Como les decía Que estamos rodeados Entre montañas Y estamos en un hueco Ahorita ya la van a apreciar más Y aquí tenemos el papá naco Y amigos Pues ahorita les enseño La vista que tenemos Amigos aquí vamos a ver El momento que nos van a vetar De este lugar Ya saben Por eso no jueguen Free Fire Es lo que me enseñó Rodo ya vinieron a bajarte Amigos les dije Despídanse de este vlog Que aquí termina Porque nos van a vetar de aquí Gracias Rodo Gracias Siempre tus cosas Siempre Siempre Ya saben Ya está Roy el mamón Nada Roy Nada Somos paparexis Roy una entrevista Una entrevista Una entrevista Una entrevista Roy Y bueno amigos Pues ya hemos llegado Aquí hemos llegado Amigos Y hasta la cima Aquí atrás Tengo la iglesia De San Miguel Arcángel Amigos Así es Pues se supone Que esta es la iglesia Pero Pues ahorita está cerrada Ya saben Ahí está Roy el mamón Ya saben Siempre Roy ya se cree Porque ya tiene su canal Amigos Y ya porque tiene Número incansable Que yo no lo puedo alcanzar Pero ya se cree el morro Así que amigos Ahorita Les grabamos Pasa algo más Ahorita les grabamos Ay amigos Les tenemos que decir algo Es que Nos perdimos Estamos perdidos Estamos perdidos 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 Ya Roy Ya Amigos pues ahorita Acaba de surgir algo El papá Naco Acaba de perder su teléfono Amigos Lo dejó Pues quien sabe Creo que allá arriba ¿Verdad Roy? No se lo dejó Y bueno amigos Pues ahorita Acabamos de llegar A una heladería Bueno amigos O sea Tiene todo de los virus Marilyn Monroe Tenemos allá A Elvis Pues ya vamos a probar nuevamente Porque ya lo habíamos probado ¿No Juan? Ya habíamos probado Pero no muy bien Porque pues Y no salió en el video Y no salió Y no salió en el video Pero esta vez Vamos a degustar El chile en nogada Enlado Yo les invité Y nadie quiso amigos Así que pues Acá sacrificándome Pues por el equipo Yo me lo voy a echar Amigos Así que buen provecho Ya saben Vengan a esta heladería Porque pues Está en chile en nogada Amigos pues Rod el presumido Pero pues vean Este es limón Este es Helado de yogur De mango Y este que es más Bueno ya con coco Y es de Y es de Y es de Y es de Maracucho Bien Y pues ya saben El rollo del mamá El presumido Segundo día Pues ahorita Acabamos de ganar uno Así que Pues vamos ganando Le vamos ganando A Jaime Ya va a empezar Así que voy amigos Algo Amigos Pues aquí estamos Todavía si me ven sudado Es que ya, ya di la gota gorda Yo hasta aquí ya, ya no puedo más A mí me quemaron varias veces Perdón, perdón, pero pues ya Ya no lo da más y ya saben Roy no vino, Roy, acá está Roy el mamón Ya saben ponerlo ahí, pero pues aquí Andamos aún festejando el cumpleaños de Jaime Amigos, después de ir al Parque de brincolines, ¿verdad? ¿verdad Jaime? Estamos comiendo pues taquitos, este ya se Ya se terminó carne, ahora vean, vean el Jaime Vean, taquero 2 porfa Y antes que empiece el copyright amigos Provechín, gracias amigos Y bueno amigos, pues después ya de comer un poco Pues taquitos, ahorita Estamos relajando, pues vean Jugando un poquito de Xbox Y pues ya saben Hasta aquí han terminado este video Y un ruido por favor, tú que no ha salido mucho Termínalo Ya sé amigos, ya sé que no ha salido mucho Pero es porque ya saben Roy el qué Ya está Roy el mamón No es por eso amigos, es que ayer ya vieron que subimos Y pues me embaré, la neta Me embaré, no quise ahorita que haga vueltas y así Vean a Juan, parecía ahí como el bandita de Free Fire Que corría haciendo Entonces amigos, pues ya Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Hernández Rodolfo, Juan José Hernández Estamos comiendo el mundo Revier Records Y Naco Brothers Oficial Ahí estamos entonces Nos vemos en un siguiente video Bye Adiós amigos, cuídense mucho Y ya pues ahí están Están jugando Xbox Y de este lado pues la mamá Naca nunca falta Está comiendo pepitas ¡Guay!